Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para toda la audiencia de Canal 13, especialmente para gente de Hachal. Es así, estamos visitando este departamento, traiendo esta novedad tan importante, ¿no? Como es la vivienda propia, como tú comentabas recién, con muchas facilidades, traemos muchos beneficios, muchas promociones, estoy mostrando una carpeta de manual de recomendaciones que le estamos entregando a los clientes para que ellos tengan más o menos un pantallazo, asesorándose acá en el Hotel San Martín, de lo que nosotros estamos promocionando, ¿no? Traemos ofertas del 30, anticipo, ¿no? 30%, 50%, y bueno, y una oferta bastante importante de contado. Siempre nuestras entregas son a los 60 días, en lo que es viviendas, obviamente que tenemos un periodo de 30 días donde el cliente tiene que entregar ese dinero, por eso redondeamos 90 días, que es la entrega de la vivienda, sea financiada o de contado. ¿El cliente tiene que tener su terreno para... El cliente debe contar con el terreno. Y una cosa a tener en cuenta acá en Hachal es que este departamento tiene muchas viviendas rocas, casualmente más de 60 o 80 viviendas rocas hay acá en Hachal, por lo tanto muchos clientes que nosotros conocemos están muy a gusto con nuestras viviendas, de hecho recibimos buenos mensajes por parte de las redes sociales de estos clientes y siempre nos dicen que están contentos de que nosotros vengamos acá a este hermoso departamento que casualmente no conocía y me estoy llevando una sorpresa porque es una ciudad muy bonita, histórica, tiene un muy parecido a las ciudades del norte, pero es muy bello, Hachal, sinceramente aparte de yo estar haciendo una promoción invito a la gente también que la visite, así es. Como requisito principal, ¿qué debe tener el cliente? El cliente debe contar primero con un terreno, o puede colocarla detrás de la casa de los padres, uno a veces piensa quizás en la casa propia y nosotros podemos instalarla en una terraza, podemos instalarla en el fondo de la casa de tus padres, lo importante es que vos cuentes con un lugar donde pongamos la vivienda. Debe contar obviamente con un recibo de sueldo, si la va a ser financiada activo, dos garantes pedimos y obviamente la serie de anticipos que estamos solicitando. Bueno, muy bien entonces, así que, a ver, es importante, sabemos por la televisión y todo lo demás, Vivienda Roca en todo el país. Y Vivienda Roca es una empresa que lleva más de 52 años acá en Argentina, es una empresa que creo que dentro del marco de empresas del país es la que tiene más prestigio por demostrar la confianza, la interesa que tiene y sobre todo la posibilidad que le brinda a millones de familias en el país, a miles de sanjuaninos también, de poder tener su casa propia. La empresa cuenta con 40 escursales, tenemos flota propia acá en Argentina, una flota de camiones, una fábrica en Quilmes, donde elaboramos diariamente, perdón, mensualmente 300 viviendas. Es decir, que ustedes están apostando por una empresa que ya está establecida, con más de 50 años en el mercado, segura, confiable. Tu dinero ingresa a nuestra empresa y es para que vos puedas cumplir el sueño. Por eso le digo a la gente que se anime, que saque ese temor, porque sabemos que existe hoy en el país el fraude, existe la parte esta de la vivienda que también se utiliza mucho, hay muchas empresas fantasmas, pero Viviendas Roca no es el caso, es una empresa de viviendas muy, pero muy seria y que tiene una escalonada línea de profesionales trabajando para que ustedes puedan tener y cumplir ese sueño, que es a lo que nosotros apuntamos, tanto en Hachal como en todas las campañas que estamos haciendo a lo largo de la provincia o del país. Muy bien, ¿el horario de atención a quién lo pueden encontrar? Nosotros estamos ubicados acá en calle Juan de Chegaray, al 387, esto es Hotel San Martín, estamos de 10 de la mañana a 20 horas, casualmente hoy estamos atendiendo de corrido y estaremos mañana, es el último día. Buenas noches. ¿Por qué invitar a la gente de Hachal? Porque nosotros a Hachal traemos una promoción diferente a la que estamos vendiendo en San Juan Capital, es una promoción que abarca un 15%, aparte un metro de precio, de metro cuadrado, un precio, perdón, de metro cuadrado más barato. Esta promoción abarca muchas cosas, muchos modelos, traemos 200 planos de viviendas para mostrarles, aparte estamos con modelos nuevos, minimalistas también, para que ustedes puedan ver que no tenemos nada más el estilo americano, caída dos aguas, sino que tenemos nuevos diseños, una industria que va creciendo, como es el tema de las viviendas. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y nuevamente agradecerle a Canal 13 y bueno, a toda la audiencia de este medio tan prestigioso acá de Hachal, invitarlos nuevamente a que se presenten, por acá por el Hotel San Martín, los vamos a estar esperando, tenemos catálogos para ofrecerles, tenemos mucha información y sobre todo la posibilidad de hacer un sondeo y de poder llevarles a ustedes todo lo que con respecto a la vivienda, la información detallada.